¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Te hablo tu señor Gustavo Ángel, guitarrista y cantante de Los Semerarios. Muchos saludos para ti, tu sonido famoso por este décimo aniversario. Muchas gracias por tener ahí la música de Los Semerarios. Él sí te eleva tus emociones con sus éxitos. Siente el cuelo famoso. Siente el cuelo famoso. Acompañado de ti, en esta trayectoria, conquistando con el tiempo, horizontes llenos de grandes logros. Impulsados por su director y locutor, Jaime Guzmán Velasco. El DJ Chingón. ¡El San Luis! 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 El rey del carisma Bienvenidos al 10 aniversario Famoso ¿Y cómo está la bala mexicana esta noche? Aquí hace falta la gorra del famoso Yo quiero la bala arriba Yo quiero la bala arriba La bala arriba Escúchalo Y el piso grita la lluvia Sonse con esos Que salen a la rueda Escúchalo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Los desplegados Hasta allá atrás ¡Vamos! Escúchalo Escúchalo ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Así, 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 así ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Esta noche! ¡Una chamada con el famoso! ¡Ahí viene la chamada! ¡Ahí viene la chamada! ¡Que sabe la novela! ¡Y el grito poblano! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ahorita! ¡Ahorita vos sos perrosa! ¡No te tienes que salir! ¡Ahorita la ley va a confirmar! ¡Ay, esa me tencia, el cartelé! ¡En la bola de la orilla! ¡Ahorita! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Baila, baila, goza, goza Escúchalo Díselo Que sabe la rueda Bumpia, bumpia Vamos a ver Así, así, así El más grueso Escúchalo Aquí en la cepa de la peñera del famoso Échame las bolas Y la mano arriba Baila, 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 goza Escúchalo Baila, 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 goza Escúchalo 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 De allá atrás Sá, sá, sá Ahí van para los de allá atrás Suéltalo Sí, 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 sí Díselo 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 Que sabe la rueda Baila, baila, goza, goza Escúchalo 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 Suéltalo 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 Para ver con más exclusión Buenas noches Buenas noches Buenas noches Es un río Díselo 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Baila, 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 goza, goza Y dónde está la bala de las calas Básame Y el grito chilango La mano arriba Sá, sá, sá Aquí en el zapato La mano arriba Aquí en el zapato La mano arriba De ese lado Me da la bala para la bala Baila, baila, goza, goza De ese lado Básame 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 Suéltalo Suéltalo Básame 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está la banda mexicana esta noche? ¿A quién le hace falta la playera de los famosos? ¡Gracias! Antes de continuar, yo tengo una pregunta. ¿Aquí hay verdaderos mexicanos, sí o no? El verdadero mexicano, a ver, vamos a ver, latinito. ¿Dónde están los que nos van a la América? Trajimos la ciudadela, yo sé que hace un calor, pero cuando salgan no les voy a dar el mal aire. Traje la ciudadela del famoso. ¿A dónde te vamos a avanzar? ¡Gracias! También el grito, ahora más suerte, ya escuchamos a la banda de la América, pero ahora más suerte, por favor, más suerte. ¡El grito de los hijos! ¡Odian a la América! 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 ¡Esto es lo que vamos a hacer para los que están allá atrás! ¡Lada derecho! ¡Los del medio, los del lado izquierdo! Ahorita me va a ayudar el payaso Rigolín, a ver, Rigolín, vamos a hacer algo. Después de esa canción, le voy a dar como 20 gorras y te vas a ir para allá y se las vamos a dejar los desfrazados. Después de esa canción, pero antes quiero acá arriba del escenario a dos parejitas que se quieran bajar a la gorra. Dos, 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 que sepas a bailar, que hayan venido con el amor de su vida, a ver, choque a dos, a cinco años, a uno, a otro, a otra tu pareja, a otra tu pareja. Ha llegado el momento de bailar esa canción, quiero que se la dediques a esa persona especial, a esa mujer que amas, que quieres, que adoras. Este tema se le quiero dedicar especialmente porque hoy, aunque usted no lo crea, y aunque se enojen las mujeres, los más fieles somos los hombres, ¿sí o no? El único ser humano que hizo Dios y el trabajador somos los hombres. Y cuando nos enamoramos, de verdad, solamente a una mujer le dedicamos esa canción, y el que mejor la baile, se lleva la gorra del famoso, ¿ok? Dedícaselo al amor de tu vida y dile, sabes que mi amor, yo solamente sé que te amo. ¡No, no, 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 no! Y yo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora todos! ¡Suscríbete al canal! 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 y los que están cuando empieza la cumbia y donde más levanten la mano ahí aventamos los regalos sí no 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 y el sol vamos a desalojar por favor para que esto pueda continuar nos dice la sección ahorita lo mandamos agarra la mano y ahorita lo mandamos vamos para adelante por favor salen y fallazo 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 un saludo vamos para abajo vamos para abajo por favor son indicaciones de la sección para poder continuar ahorita vamos a tomar fotos con todos los escenarios todos los escenarios adelante un poquito por favor un minutito un minutito por favor invitaciones de la sección ahí está ahora son ahora son ahora son las siguientes los dos dos los 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 dos un los dos los dos los dos y los dos y y y y la cara que te vas a ver la cara que te vas a hacer las que tienes aquí a la vida de la famosa vida para no tener que decidir salve alza ahora va a ser la pasión ahora va a ser la pasión ahora sí ahora sí el sol el sol el sol el sol laКА laienda la Andrea la야�호 la 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene la ciudadera hoy! ¡La buena vida! ¡La buena vida! ¡La buena vida! ¡Vas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pero el mayor se decía que a Pablo nada le falte ¿Dónde están los que están echando chelitas? También eran de San Isidro Los sedentes de Tijuana Traerán la llanta del carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos! ¡Fuerte por favor! ¡Fuerte todos! ¡Que se escuche hasta México! ¡Rosita! ¡Mucheguito mexicano! ¡ета, peron! ¡Brindo por todos aquellos y aquellas que separan todos los días en las cuatro o cinco París en Ch fundamentos. ¡Salud por los mexicanos chingones! ¡Dios! slaveiro en este rincon Como tú trabaste a mi corazón Estos tragos que estoy muriendo Por pura tristeza y sol y color Más fuerte, venga Te voy a esperar, te voy a esperar Aquí ya tenemos los mexicanos fieles, venga ¿Qué es eso? ¡No te voy a esperar! Salve la pesada ¿Quieres dejar de hacer un video a tu pecho a quien le digas el físico? No es más, venítasela a la que me pagaste el coyote y te dejó por otro Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chique a tu madre Más fuerte, más fuerte Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chique a tu madre ¿Quién les hizo tanto daño? Y que la de alba a chinar Mis amigos, hace más que dije una mentira Y es que la verdad Las más fieles Sí son las mujeres ¿Y quiénes son las más infieles? ¡Los hombres! Pero mujeres, ustedes serían el ser perfecto Pero tienen un defecto Que les gusta revisar el celular A las 3 de la mañana Le ponen la cara del marido Y resulta que hablaba con la de México Y para cabana de chingar Todas las semanas le manda 200 dólares Pero ustedes mujeres A pesar de nuestras cosas que hacemos los hombres Ustedes siempre saben las buenas En las malas Mujeres Ustedes en realidad sí saben Lo que es el amor El verdadero amor No te hace sentir Pero me falta decir De esas ¡Escúchame! ¡Qué más poderoso! ¡Pero se hagan a bailar! ¡El amor! ¡El pañazo regalí! ¡Ole! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡El verdadero amor! ¡Bendita a las chinguitas! ¡Cántala conmigo! ¡Sumbres para el Que no te mereces! ¡Te dejó llorando! ¡Se ha ido feliz! ¡Tú le dices! ¡Mujeres famosos! ¡Bendita a las chinguitas! ¡Tardena Cruz! ¡Qué más poderoso! ¡Para el alivio! ¡Para el dino! ¡Cantala conmigo! ¡El chinguitas! ¡En las chinguitas! ¡Para Miguel Isabel! ¡Oye! ¡Siempre famoso! ¡Jesús! ¡Jesús! Es mi cuerpo, es el amor, siempre divisa, trampa y nublas de arraso Mi niña te abandona y sufre el corazón, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Y aquí mi también. Y aquí mi también. Y aquí mi también. Es el amor, es el amor, se nos escapa en el arte, es inevitable que te doy sufrir, Aquella que te hizo llorar, cántasela, y mira el corazón, escúchame, Y mira el corazón, escúchame el corazón, escúchame el corazón, escúchame, Escúchame, ántasela, y mira el corazón, escúchame 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 el Para el famoso Lupillo, Pacosec, David Luis Para los que de besos os a procedures Salim de limón, Esa de limón Con gozo a la ver, la reina Quienes muy buenos Viene otra familia Por la vida Viene a todos de La Cabaña Por estar querido Y a la vida de Zaragoza La Cabaña Zaragoza en Puebla Salud especial para ustedes Salud es para el bombo Que quieres, que lloras, que sufres y mueres Es el amor, que fue en invierno Y sube la razón, que ella te abandona Y su amor, que parte en mi vida Yo soy cansado, no, 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 no No me escuchas, no, 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 no No vengo, ¿no? De aquí en la casa No, 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 no No, no, no No, no, no No escuchas así ¡Auxilio a ti! ¡Y el lino de las mayores vírgenes! ¡Porque el mexicano en Chindón! ¡El mexicano es cabrón! ¡Y más los que ranitan y caminan del norte! ¡Y el lino de las mayores vírgenes! ¡Y subresenta a ser un gran Santo venta! ¡Y el sábado de las mayores vírgenes! ¡Y el lino de las mayores vírgenes! ¡Y el lino de las mayores vírgenes! ¡Oh, no, digamos! ¡Esto es el... ¡Llegaron los papis del Álvaro Bredón! ¡Eso es un gran Santo! ¡Eso es un gran Santo que le va a alcanzar! ¡Eso es un gran Santo que le va a alcanzar! Y donde están los que van a llegar bien crudos a la chapa. Y donde están los que tienen la chapa. Y donde están los que tienen por lo menos, por lo menos, más de 5 años en el cabacho. ¿Dónde están los que tienen menos de 5 años? Todos ya son rupos acá, ¿eh? ¿Dónde están los virgencitos menores de 30 años? ¿Qué hay? Entonces, los que somos mal famosos. ¿Dónde están los chavarrupos mayores de 30? ¡Vamos! 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 Vamos a ir a aventar ahorita las gorras. ¿Cuántos tenemos? Vamos a aventar ahorita las gorras a la banda de ahí atrás. A los que más bailen, ¿ok? Hermosa. Hermosa. Quiero otras dos parejitas acá. Dos parejitas si quieren andarse la gorra. ¿Ya no? Bueno, a ver. Para el Club Reinal. Ah, Club Reinal, los dos en especial. ¡Vámonos a bailar encima de Colombia, pero hecho en México para bailar, para gozar y disfrutar en esta noche! ¡Escúchalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Vámonos a bailar encima de Colombia, pero hecho en México para bailar, 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 para bailar. ¡Llegó en la Jun das 2!!! ¡Vámonos a bailar encima de Colombia, para bailar, 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 para bailar. El amor de la Carolina Dice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres hablar de los mexicanos? En el lugar de luces, pantallas, podemos apagar todo con muchas vidas, por favor. Quiero saber si de verdad hay mexicanos en este lugar. Si de verdad ustedes son brillosa vez de mexicanos. Podemos apagar pantallas, luces, por favor, sí que venganos. Quiero que saques tu celular, prendas el flash y si eres brillosa vez de mexicanos, levantes tu mano arriba. Porque se lo han sentido. Allá atrás hay muchos mexicanos, los han muy fuertes, pero no me digan que porque ya tienen que todos los mavos son mexicanos. El mexicano que está en México se muere mexicano, ¿sí o no? Y el mexicano que está en México se sabe esa canción. Con este encuentro de compañía todos los maravillos. Con esta rueda,aletiza esa mujer especial. Que te vas a pasar el peyor. Y te la vas a llevar a la Carolina. ¡Gracias! 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 ¿A quién le hace falta las gorras? La mano arriba, la mano arriba, de esas... Tome la bala, una, dos, tres, hasta allá, hasta allá, hasta allá. De esa bala, de esa bala, de esa bala, de esa bala. La mano arriba, la mano arriba, de esa bala, de esa bala, de esa bala... La mano arriba, la mano arriba, de esa bala, de esa bala... Grito por todos aquellos mexicanos... Que vinieron a triunfar a este país... Porque los machos miradores están en Carolina... Vamos... Hay amor, donde sigo queriendo... Porque ti... Pertenece a mi vida 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 Pertenece a mi vida